Música Aquí nosotros le ofrecemos productos de primera calidad en primer lugar, ¿verdad? Fresquito porque aquí ejerce la pesca a diario, mi amor. Aquí todo el producto que usted mira que está tendido, este producto se termina en el día. Hay pulpo, langosta, mejillones, almeja, filete de dorado, filete de boca colorada. Al pueblo salvadoreño le vamos a mandar un mensaje, porque el siguiente año primeramente ya vamos a estar en la plaza marinera, a donde viene contemplado el mercado de marisco, va a ser una zona especial. Estamos aquí, ¿verdad? En cócteles brisas del mar y le estamos ofreciendo una variedad de cócteles de marisco bien ricos, fresquitos que tenemos son de 3, de 2, de 4, de 5, muy económicos y muy ricos. Aquí tenemos conchita, camarón, caracol, hay de calamar, hay de pulpo. Y los precios son accesibles al gusto del cliente y como el cliente lo prefiera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!